hola chicas como están en esta ocasión les traigo un pequeño tutorial de cómo hacer unos pícteles estilo grab vamos a estar utilizando dos tiras de 22 x 2 2 clip donde vamos a poner nuestro moño y vamos a empezar agarrando nuestra tira vamos a medir un trocito de 3 pulgadas que sería el tamaño de que van a medir nuestros moñitos vamos a dar dos vueltas de esta forma para que nuestro moño se vea doble y vamos a dejar nuestra tira sobrante al lado de nuestra del lado de nuestra mano izquierda vamos a hacer tres pliegues vamos a sostener con nuestra mano izquierda y vamos a enrollar o amarrar con nuestra mano derecha vamos a jalar un poco vamos a hacer un poco de fuerza para que nuestro moño nos quede bien sujeto luego vamos a acomodar y la parte que nos quedó abajo la vamos a subir arriba y la de arriba la vamos a poner abajo así para que nuestro moño quede un poco esponjado lo vamos a acomodar la forma que queremos ya que tenemos nuestro moño acomodado vamos a pasar a realizar el otro y vamos a hacer lo mismo vamos a medir nuestra tira de distancia 3 pulgadas vamos a dar dos vueltas y luego vamos a sostener vamos a sostener con nuestra mano izquierda recuerden que la tira sobrante nos va a quedar a nuestra mano izquierda vamos a hacer tres pliegues sostenemos con nuestra mano izquierda damos amarramos con nuestra mano derecha y vamos a jalar para hacer para hacer un poquito de fuerza para que nuestro moño nos quede bien sujeto vamos a acomodar la parte de abajo la vamos a subir arriba y así vamos a hacer todo nuestro bonito ya que lo tenemos listo vamos a comparar y vamos a medir para que nuestros para verificar que nuestro moño nos hayan quedado exactamente de tres pulgadas como como queremos o bien pueda el tamaño que ustedes quieran ya que está de esta forma vamos a quitar el sobrante de tela y vamos a dejar un trocito más o menos media pulgada un centímetro para ponerle glue y asegurarlo que no se nos vaya a soltar aunque lo dudo mucho porque hay que amarrarlos bien pero de todas formas vamos a ponerle un tantito de glue vamos a tratar la manera que se esconda un poquito la tela y lo mismo vamos a hacer él con el otro agarramos de la tela de la misma tela vamos a cortar un trocito con este trocito vamos a amarrar nuestro vamos a asegurar nuestro moñito nuestro clip y este de esa forma tampoco no nos queda el ganchito abierto no nos queda bultoso vamos a poner glue en esta parte y vamos a pegar nuestro clip vamos a dejar secando y vamos a continuar con el otro vamos a hacer el mismo procedimiento y luego vamos a tomar nuestras tiritas vamos a colocarle un poquito de glue vamos a tomar nuestro moñito lo vamos a abrir y vamos a pegar de esta forma hacemos presión luego le ponemos glue en la otra parte y lo mismo vamos a hacer con el otro moñito ya que lo tenemos pegado de esta forma vamos a acomodar bien nuestro moñito que tenga la forma que deseamos vamos a cortar los hilitos que se nos salieron cuando cuando lo jalamos si no se le salieron pues mucho que mejor vamos a acomodar para que se vea lo más bonito que podamos lo más esponjoso que ustedes lo quieran y ya que lo tenemos listo sería todo espero les haya gustado y compartan suscríbanse para próximos vídeos bye bye